El señor Jorge Iván Ospina realizó mantenimiento al Parque Infantil del municipio. Como dice el dicho popular, quedó como nuevo este espacio para la recreación de los más pequeños del municipio. La poda del césped, la limpieza de las zonas con cemento, pintura, lavado de mobiliario, entre otras actividades, realizaron en este importante espacio de encuentro familiar. Toda mi vida me dediqué como 40 y pico de años a ser empresa y empresas de servicio, de mantenimiento. Entonces aprendí este arte del mantenimiento. Me encanta ver las cosas bonitas, organizadas y todo eso. Entonces, como a Sonzón lo amo, estoy canalizando muchos de mis ganas aquí en Sonzón. Me encanta donde veo que hay cositas por hacer en cuanto a mantenimiento, limpieza, lavado de presión, pintura, donde sea mantenimiento. Me encanta hacerlo. Yo jugué en este parque. Este parque tiene más de 60 años, hermano. Yo tengo 63. O sea, y yo jugué aquí. Volver al parque, lo vi en este estado y dije, bueno, aparte de la biblioteca, yo quiero recuperar todas estas márgenes que estaban engramadas y en tierra y todo eso. Entonces le propuse a Pina y déjeme que yo le limpie el parque, le lavo esto, le hago un hidrolavado, le pinto. Ahí estamos pintando la golosa, ve. Estamos organizando ahí varias cositas. Y instalé la biblioteca también. Además, Jorge Ospina instaló una biblioteca en el parque con literatura infantil, con la misma metodología que ha puesto en diferentes partes del municipio otras. Yo soy de los que piensan que las cosas pequeñas son las que marcan la diferencia. Un parque infantil como este es la que está marcando la diferencia. Aquí tenemos una afluencia de niños. Ahorita, lógicamente, con el apoyo de Jorge Iván, pues que nos está arreglando el parque, que con la mano tenemos un montón de hormiguitas detrás que nos han colaborado. Y esto va en bien y en pro del desarrollo de nuestro pueblo. Es que este sitio no es de nosotros, este sitio es de todos los sonseños. Una invitación muy cordial a todos los padres de familia que nos están escuchando en este momento de que vengan al parque infantil. Ahora, ya con la biblioteca de libros que van y vienen, vamos a tener un incentivo más para venir al parque. Desde aquí vamos a aumentar el hábito a la lectura, el amor a la lectura para los niños. Y lógicamente para que los vengan, porque es que no vienen solamente niños de ahí, viene el papá, la mamá, vienen los abuelos, vienen los tíos. Aquí viene mucho adulto mayor, se sientan, aquí pueden venir, recrearse, que el parque quedó muy bonito, muy bonito que quedó el parque. Entonces se pueden sentar aquí con toda tranquilidad, aquí los vamos a cuidar, aquí no tienen problemas, no hay ruido, no hay nada. La tranquilidad, para que se puedan leer su libro tranquilito. La invitación es a cuidar también este espacio y todos los escenarios públicos que sirven para el disfrute de la comunidad local.